Y ese tiempo, este es el momento Disciplina, constancia, esfuerzo y humildad son palabras que caracterizan a los jugadores de la Selección Colombia que nos representarán en Brasil 2014 Desde que él empezó, él ha tenido la idea de ser ganador Yo le conseguía carros, los dañaba con piedra Le llevaba uno balón y era feliz Sus historias, sus inicios estarán en Del Potrero al Maracaná Desde el 25 de mayo, todos los domingos, a las 7 y 30 de la noche, aquí por Canal 13